Hay unos reportes que nos han llegado de algunos municipios, pero son extraoficiales. Son nueve municipios del departamento de Potosí, son 15 municipios del departamento de Oruro, dos del departamento de La Paz que habrían tenido problemas por las últimas heladas. Pero no hay ningún informe oficial, tiene que venir con un análisis técnico, un levantamiento técnico que tienen que hacer los municipios, pero hasta ahora son extraoficiales. Aunque hablamos de la cantidad de ganado que estuviera en riesgo, de aproximadamente 5.800 ganados que estuvieran en riesgo. Pero es una información oficial, veremos si esto se confirma al final. Sabemos que ha habido daños. Lo que aquí tienen que saber la población en general es que en cuanto haya necesidad de auxilio, de trabajar de manera conjunta con los productores, lo vamos a hacer. Necesitamos una evaluación técnica, un levantamiento técnico de los municipios que concretamente nos digan cuánto de ganado se ha perdido en los municipios donde ha habido mucha incidencia de la helada estos días. Gracias por ver el video.